Hola, me llamo Begoña Vila, soy ingeniera de sistemas en la NASA en el telescopio espacial James Webb. Yo nací en Vigo, en Galicia, hice mi carrera de físicas en Santiago de Compostela y la especialidad en astrofísica en Generife, en las Islas Canarias. Después me fui a hacer la tesis en astrofísica en Jodrell Bank, en la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Y allí tuve una posición postdoctoral, también en la Universidad de Cardiff. A continuación, como se dice, salte el charco y llegué a Canadá. Y un cambio importante para mí fue que dejé de trabajar en la universidad y me uní al sector privado. Yo empecé a trabajar en empresas de observación espacial, de satélites, etc. Y en particular, una de ellas, bajo la Agencia Espacial Canadiense, realizábamos varios estudios y proyectos de satélites para observar el espacio y tuve la suerte, en el 2006, de empezar a trabajar como ingeniera de sistemas en el Telescopio Espacial James Webb. La Agencia Espacial Canadiense contribuye dos de los instrumentos a este telescopio, uno de ellos, el crítico, que es el instrumento de KIA. Me convertí en la jefa técnica allí y cuando entregamos el modelo de vuelo a la NASA, tuve la suerte de que ellos ya me conocían por mi trabajo y me pidieron que viniera a trabajar directamente para ellos. Y desde entonces, pues he estado en la NASA, como aún continuo como encargada de esos dos instrumentos, pero también expandí un poco mi papel para ser supervisora o ayudar en todas las pruebas de todos los instrumentos del Telescopio Espacial James Webb y ahora durante el periodo de comisión. El Telescopio Espacial James Webb es el más grande y más complejo que se ha lanzado al espacio hasta ahora y tiene novedades muy importantes, tanto en la parte de ingeniería como en la parte de ciencia. La parte de ingeniería, probablemente escucharéis ahora, es un telescopio muy grande, como podéis ver aquí detrás de mí, tiene un espejo muy grande para poder recoger más luz y ver señales más débiles de objetos en el universo. Ese espejo tan grande de 6 metros y medio no entraba de una pieza dentro del cohete, con lo cual está hecho de 18 espejos más pequeños que podíamos doblar para que entrara dentro del carenado del cohete. Y otra cosa importante del James Webb es la longitud de onda en la que va a observar, que es el infrarrojo, que podemos pensar un poquito como calor. Entonces, como todo emite calor, necesitaba este parasol tan grande que veis aquí abierto, que es tan grande como un campo de tenis. Y también, nuevamente, había que doblarlo y meterlo dentro del cohete. Entonces, la parte de ingeniería consiste en lanzar algo al espacio que tenemos que doblar y abrir una vez que estemos en órbita. Entonces, una vez que esta tecnología se haya demostrado, que lo estamos haciendo justo ahora, abre el campo para nuevos satélites así de grandes que también se puedan desdoblar en el espacio. Pero, una vez que dejamos la ingeniería, lo importante que va a hacer James Webb, claro que está en todo el mundo esperando, es la ciencia. Va a ver en esta longitud de onda especial, en el infrarrojo. Esa longitud de onda nos permite ver hacia atrás en el tiempo. Podemos ver las primeras estrellas y galaxias que se formaron en el universo, ver cómo evolucionaron y cambiaron hasta llegar a las horas en las que vivimos ahora, una estrella como nuestro Sol. También puede continuar esta búsqueda, este deseo que tenemos todos de saber si estamos solos en el universo. Ahora sabemos que hay estrellas, otras estrellas que tienen planetas. James Webb puede continuar la búsqueda de esos planetas, pero puede avanzar un poquito más. Es capaz de ver la atmósfera de esos planetas, ver si los planetas tienen atmósfera y si la tienen, si tienen los elementos que asociamos con la vida, como la que conocemos en la Tierra. Tierra, agua, metano, dióxido de carbono. Entonces vamos a poder saber de todos los exoplanetas que ahora conocemos, cuántos podrían ser candidatos, como de común es una atmósfera como la atmósfera de la Tierra. Entonces desde el punto de vista de la ciencia, mirando al universo con unos ojos, que no hemos visto hasta ahora, viendo imágenes de objetos que no hemos visto hasta ahora, estamos todos muy ilusionados que en poco más de seis meses es cuando indicarán esta ciencia que nos va a dar el James Webb. El telescopio espacial James Webb va a poder ver a los primeros objetos que se formaron en el universo hace 13.500 millones de años, unos 300 millones de años después del Big Bang, las primeras estrellas, las primeras galaxias, cómo formaron, cómo se formaron y cómo evolucionaron hasta hoy en día. Y también, porque pude ver en el infrarrojo, pude ver a través del gas y el polvo a dónde se forman los planetas y las estrellas y avanzar también en esa búsqueda de esos objetos. El lanzamiento de James Webb, como sabéis, fue el 25 de diciembre y fue un regalo de Navidad muy bueno para todos nosotros. Se lanzó en un cohete Ariane 5, que es una de las contribuciones de la Agencia Espacial Europea, que por cierto también contribuye en dos de los instrumentos que vuelan en el James Webb. Fue un lanzamiento perfecto, queriendo decir que nos puso en la órbita exacta que necesitábamos al salir. Desde entonces han pasado cosas muy importantes. Tenemos este primer mes, que llamamos el mes de terror, porque tenemos todos estos despliegues y actividades que son críticas para que James Webb pueda hacer su ciencia. Poco después del lanzamiento, creo que si habéis visto las imágenes, podemos ver ese parasol solar que se abrió, que es necesario para dar la energía a James Webb. También pudimos bajar a las pocas horas una antena importante para comunicarse con la Tierra. Y lo que estábamos todos esperando fue estas dos maniobras críticas que tenía que poner a James Webb en la dirección adecuada para llegar a donde tiene que ir, que es a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, cuatro veces a distancia de la Luna. La primera de esas maniobras fue a las 13 horas después del lanzamiento y salió perfecta. El equipo de vuelo de dinámica ha hecho un gran trabajo con lo cual estamos en la órbita adecuada, en la dirección adecuada a nuestra órbita y hemos usado muy poco propulsante, el combustible que lleva James Webb a bordo. Y esa era una de las cosas que estábamos buscando porque ese combustible nos va a permitir estar más tiempo en órbita haciendo ciencia. Pero después de estas cosas iniciales estábamos todos pendientes de lo que pensamos que era la parte más crítica y difícil de los despliegues, que es el parasol que podéis ver aquí. Ese parasol se abrió hace unos pocos días y ayer acabamos la tensión de las cinco membranas que lleva. Ahí estaba definitivamente una de las partes que estábamos todos un poco más nerviosos de que se hiciera bien. Entonces estamos muy contentos porque el parasol está abierto. Ese parasol mantiene a la sombra, a los instrumentos y los espejos. Entonces ahora se están empezando a enfriar a esa temperatura a la que tenemos que llegar, menos 230 grados centígrados, solo 40 grados encima del cero absoluto. Y hoy va a haber otra parte muy importante en este despliegue que es el espejo secundario, que en esta imagen aquí podéis verlo abierto. En estos momentos está doblado aquí arriba y esta parte es crítica. Sin ese espejo no podemos hacer ciencia. Entonces esperamos que hoy todo vaya bien y se despliegue ese espejo. Y bueno, después continuaremos por los próximos 15 días con los siguientes despliegues. Pero hasta ahora estamos muy contentos de que todo está yendo como esperábamos. Creo que como la gente sabe, el telescopio tenía unos 300 puntos críticos de fallos. Eso quiere decir que son cosas que tienen que pasar. Hemos hecho todas las pruebas que hemos podido para demostrar que va a ser así. Pero bueno, son puntos de riesgo donde si alguno de ellos no sale como debe ser, sería un problema para la misión. Y claro, los hemos estado contando día a día, a medida que cada uno de ellos iba ocurriendo, a medida que ocurrían los despliegues. Y ahora solo quedan unos 75. Todos los anteriores se han realizado con éxito. Entonces, muy prometedor donde estamos ahora en el proceso del despliegue del James Webb. El telescopio espacial James Webb es una colaboración internacional. Se ha construido y dirigido aquí en los Estados Unidos. La NASA tiene un instrumento que viene de Estados Unidos, de la Universidad de Arizona. Hemos mencionado antes que dos de los instrumentos, uno de ellos el de guía, vienen de la Agencia Espacial Europea. Pero tenemos dos instrumentos críticos para la ciencia que vienen de la Agencia Espacial Europea y también el COEP para lanzamiento a Rian 5. Y claro, España participa como parte de la Agencia Espacial Europea en la introducción de estos dos instrumentos que nos van a dar una vista del universo que no hemos visto hasta ahora. Y yo siempre he estado muy contenta de que cuando tenemos las pruebas aquí, pues de ver compañeros y compañeras españoles que participan en este proyecto y el poder tener estas pequeñas conversaciones en español, aparte del inglés que usamos para comunicarnos en el día a día. Otra parte muy importante que tiene España de contribución a este telescopio y a otras misiones en órbita, es claro, el satélite de seguimiento que está en Madrid, que forma parte de la red de espacio profunda. Hay tres antenas, Estados Unidos, Australia y España, que permiten, en el caso del James Webb, ahora nos permite tener comunicaciones 24 horas al día, 7 días a la semana. Y claro, es muy importante. Y esa estación en Madrid también se usó cuando fuimos a la Luna por primera vez. Y se ha usado y se sigue usando en muchas misiones que van a España. Aparte de James Webb, aquí en la NASA hay también algún grupo de españoles que vemos de vez en cuando, que tenemos contacto en distintas misiones. Algunos de ellos quizá vienen a hacer un trabajo postdoctoral o determinados estudios, pero hay algunos que sí que están aquí ya más permanentemente. Y bueno, ahora con el COVID no lo podemos hacer tanto, pero antes intentábamos quizá vernos a comer de vez en cuando o juntarnos, si no sabes, a tomar un café. Y bueno, es también muy importante el tener esta relación con españoles aquí en el extranjero. Y bueno, no puedo tampoco parar de mencionar CUSA, que también es una organización de científicos en Estados Unidos de la que formo parte y que incluye partes de todos los Estados Unidos españoles muy buenos en muchos campos. Y bueno, también intentábamos reunirnos de vez en cuando y estamos en contacto. Y bueno, es una cosa muy importante yo creo el tener este contacto científico entre gente de nuestra tierra. Gracias por ver el video.